Es un hecho, el histórico mago del Joga Bonito se despide del fútbol profesional y lo hará en un partido de despedida, después de la Copa Mundial de Rusia celebrada en este año. Roberto de Asis Moreira, hermano y representante de Ronaldinho Gaucho, oficializó la retirada del jugador en entrevistas para el diario Globo, luego de que Ronaldinho no tenía un partido oficial desde hace dos años, lo que lo mantenía alejado de los terrenos de juego. El exjugador del Barcelona tendrá varios partidos amistosos de despedida durante todo este año, además de uno en especial que podría ser en Barcelona, asegura, Roberto de Asis Moreira, hermano del crack brasileño de 37 años. No quiere jugar profesionalmente más, es lo que hemos hablado. Eso ya estaba definido. Faltaba solo confirmarlo. Él no juega desde hace tiempo. Él paró. Acabó. Vamos a hacer algo grande, algo bueno, después de la Copa de Rusia, probablemente en agosto, señaló. El último club donde Ronaldinho jugó como profesional fue el Fluminense, en 2015, y desde entonces ha participado en diversos partidos amistosos y benéficos como los que él mismo organizó a finales del año pasado en las ciudades brasileñas de Belo Horizonte y Sao Paulo. La leyenda brasileña hizo su debut como profesional en 1998 con el gremio de Porto Alegre para después conquistar una Copa del Mundo, una Copa América, dos Ligas Españolas, una Serie de Italia, una Champions League, una Copa Libertadores, dos Supercopas de España, entre otros galardones. Además, recibió el Balón de Oro en 2005. Los equipos en los que jugó fueron el Paris Saint-Germain, el Barcelona FC, el ACMILAN en Brasil también ha vestido las camisas del Flamengo y Atlético Mineiro y en nuestro país pasó por el Querétaro. ¡Gracias!